Muy bien chicos, llegamos a la sección del reto. Como ustedes son una banda de full rock, full metal, tienen que dar un top 5 de bandas de full metal internacional y de full metal en español, ¿vale? Empiecen... ¿Sauron? ¿Sauron, Sauron? ¿Pero qué son? ¿Cinco nacionales y cinco internacionales o cinco en total? ¿Cinco nacionales y cinco internacionales o como quieras, vale? Mira, yo mi primera creo que brindo por los dos con Sauron, ¿seguro? Sí. ¿Qué más? Tú continúa. Son tus cinco y tú... Son tus diez y mis diez. Hostia, no, que no conozco nada, porque yo me pierdo, tú sabes que... ¿Sauron? ¿Quién más? ¿Sauron? ¿Ada? ¿Quién podemos...? ¿La época, claro? ¿Sauron, la época, Celtian? Yo, mira, nacionales, yo diría Sauron, esos son los primeros. Primeritos. Primeritos, primeritos. Los segundos, yo diría Mago, pero por la importancia que han tenido para nosotros. O sea, al empezar. ¿Sabes? O sea, para lo que fue para nosotros. Yo diría que otra banda importante, nacional, en habla hispana, o latinoamericana, o sea, me da igual, de aquí y de allá. O sea, yo pienso que podría ser, de aquí, de España, igual a lo mejor, es que hay tantas, es que hay muchas, es que un top cinco es complicado. Porque, claro... Es que ese es el reto, armar el top cinco. Claro, es que de allá hay, mira, de allá hay una que me gusta a mí, personalmente a mí, que son de Chile, creo que son de Chile, que son briselas. A mí esa banda me gusta mucho. Podríamos, yo creo que hay otra banda muy importante, que nos la hemos metido, que sería Ñu. Ñu. Ah, Ñu. Yo no he escuchado tanto Ñu, pero yo sé lo que representan. O sea, obviamente representan como el inicio del folk, por así decir, aquí en España. Claro. Ñu. Había una banda que creo que se han vuelto a reactivar, que eran de Venezuela, que son Gamaliel. Esa banda es prácticamente desconocida, pero son muy buenos. Haciendo un power metal con folk, que es muy bueno. Muy bien, ¿y tú quinta? Como quinta. De aquí hay varias que me gustan. Es que, como quinta. Aquí pongo, de quinta. Yo, en época... Claro, pero esas son las que a ti te representan más, ¿no? A mí, por ejemplo, claro, si tú hablas de importancia, la han débil. Sí, pero porque son de nuestros inicios, en ese sentido, ¿no? También. Claro, si no... ¿Eh? Monsariot. Monsariot, qué buena banda. Sí, claro que sí, es muy buena banda. La de Adyancho. Tú cierras con Monsariot, José. Yo voy a cerrar con Landry. Sí, en materia hispanohablante, porque nacionales, hay algunas que cantan en inglés, aquí, que también son muy buenas. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus gustos en inglés? ¿En inglés? Sí, sí, hay varias que son buenas en varios idiomas, o sea que... Mira, por ejemplo, está en Celtiberian. A mí me gusta mucho Celtiberian. Celtiberian son muy buenos. Obviamente están del Ubaity, también buenísimos. Hay una banda que... Sí, se puede considerar folk, porque es folk en su país, que son de Hu, que son los de Mongolia. Buenísimos. Son muy divertidos, además. ¿Puedes cantar así como ellos? No, porque es el canto, ¿cómo se dice? El canto difónico este, ¿no? Que utilizan. Eso no podría hacerlo. Necesitaría dos bocas así para cantar. Sí, sí, es muy complicado. Yo metería también incluso lo mismo, no sé si catalogarlo como folk. Pero... Uy, ¿se me ha ido? ¿He vuelto? Sí, no estás, estás. Estoy bien, estoy bien. ¿Blink Guardian? Blink Guardian, claro, o sea, es power metal, pero sí que es cierto que meten elementos folk y sí, sí, sí. Y obviamente, Rhapsody, para mí, Rhapsody. Claro, al principio sí, tienen su power metal sinfónico y todo esto, pero tienen todos los pasajes con violines, con flautas, con gaitas, todas las guitarras acústicas que incluyen, que son muy celtas también. Yo ahí destacaría que quizás otra banda más también, que no cantan, pero bueno, que es Luarna Lure. Luarna Lure, sí, ellos no cantan en castellano, mira, cantan en gallego. Muchísimas componentes. Precisamente. Sí, es que hay muy buenas bandas y algunas son hasta prácticamente desconocidas, porque, por ejemplo, la banda Patricks, si escucháis Patricks, es una banda de folk irlandés, que son brutales. Tremendos, tremendo. Están súper bien, súper bien. Entonces, ¿esas son sus recomendaciones? Yo os recomiendo, siempre os voy a recomendar a Miraz, porque si buscáis una banda de metal diferente, Miraz es bandaza. A mí me encantan las bandas de países no normales, fuera de lo común. Por ejemplo, están Galnerius, que son de Japón, que a mí me encantan. Y luego están Tonic, que son de Taiwán, que es black metal sinfónico, pero es... Pero cuando introducen instrumentos tradicionales de su tierra, me vuelven loco. Y tengo que recomendar a una banda, siempre me voy a decantar por el apoyo a las cercanas también. David, ¿cómo se llaman? ¿Con quién está Alberto? Es que está en Bilbao, él. Y ahora, ¿se ha llegado a juntar con E-Line? E-Line, eso. ¿Con E-Line? Pues a E-Line, porque yo hablé con ellos y estuve con ellos hablando de charretas y tal, y me pareció un súper majo los chavales y es muy divertida la música. Sí, sí, sí. E-Line. Aquí hay unos en Valencia que se llaman La llave de Yggdrasil. ¡Qué cuidadito! ¡Qué cuidadito! Porque ellos no son de metal, pero cuidado, que hacen unas canciones muy bonitas. Hay otros que están empezando, que no sé si los conocéis, que se llaman Sauron. ¡Buenísimo, tío! Llevan 25 años empezando. Ah, yo los conozco, esos son los Sauronlanders. Sauronlander. Lander Sauron. Mira, y una banda que me ha sorprendido, de estas típicas de, ¿me has sorprendido? A mí me ha sorprendido este año, Fewers One. Oh, sí. Esa banda, Fewers One, muy divertidos y me ha parecido una banda súper ingeniosa, muy chula para ver en directo y, vamos, brutal. ¿Escuchaste la versión que hicieron de Manowar? Sí, muy buena también. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que llevan animadoras, que forman parte del grupo, no tocan ningún instrumento, pero animan. O sea, es como que son nuestras animadoras, forman parte de nosotros, sin ellas no vamos a ningún lado, ¿sabes? O sea... Eso es una pasada. Está muy, muy chulo ese grupo, Fewers One. Para finalizar, yo quiero dejar el nombre de otra banda que me imputa mucho, porque además suena muy bien, que es Kuldesack. Ah, Kuldesack, sí, sí, sí. Bueno, que mía, vamos apuntando, vamos apuntando. Es verdad, para quien no sepa quiénes son Kuldesack, que lo busquen, que van a encontrar a una dadanza en Kuldesack. Y no nos lo van a decir. No. Todo el mundo a seguir a Kuldesack y a comentar brócoli. Brócoli por mil.